Volvemos nuevamente a cómo se desarrolla la agenda del Presidente de la República desde Nueva York. Nosotros creemos que es un instrumento de la ley internazional y un instrumento de obligación para las partidas que la Venezuela y la cooperativa de la ley internazional y un instrumento de obligación para las partidas que tanto Venezuela y la República de Guayana cooperativa deberían continuar canalizando sus problemas sobre la región Ezequivo. El Acuerdo de Ginebra como mecanismo que rige estas relaciones con la República Cooperativa de Guayana. So I've come here as a historic, political and diplomatic need to give the details on the dispossession of the Ezequivo region and how these situations should be channeled through the Geneva Agreement in order to attain a solution. Afortunadamente tenemos una relación de diálogo permanente, fluido con el Secretario General Bakimun sobre diversos temas de la agenda mundial, sobre diversos temas del fortalecimiento, de la estabilidad de nuestra región latino-caribeña y bueno, esta reunión ha sido una reunión muy fructífera. Le hice un resumen y una síntesis histórica muy sencilla. La Guayana Ezequiva siempre fue de Venezuela desde la propia fundación de la Capitanía General de Venezuela en 1777 y en todas las etapas de la independencia, cuando nos independizamos del Imperio Español, cuando se fundó la República de Colombia que unía lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, siempre la Guayana Ezequiva y Venezuela. Su límite hacia el oriente fue el río Ezequivo. Over history, we observe that the Ezequivo Guayana has always belonged to Venezuela since the very foundation of the general captaincy of Venezuela in 1777. During all the different stages, from the independence, from the construction of the Republic, the creation of the Colombia region made up by Venezuela, Colombia, Ecuador and Panama, always the Ezequivo has always been part and part of Venezuela and its easternmost limits has always been the Ezequivo River. Eso en primer lugar. En segundo lugar, he explicado con detalle y de manera sintética la segunda etapa, que fue la etapa del despojo que se inició en 1835 cuando ya se separa Colombia. Nuestras repúblicas quedan debilitadas, divididas. Y el Imperio Británico comienza a avanzar desde la antigua Guyana holandesa, la antigua Guyana británica, hacia la captura del Orinoco, hacia la captura de las bocas de nuestro río Madre, de nuestro río central de Venezuela. En 1835 es una segunda etapa que hemos denominado el despojo, 1835-1899. So, we also detailed a second stage, starting in 1835, when occurred the dismantlement of the Colombia Republic, the division of the states, and how the British Empire started to advance from the Dutch Guyana towards the Orinoco River, in order to capture, to grab the Orinoco River and the mouth of this river, which is our father river. So, we have this period between 1835 and 1899, that we call the dispossession period, the dispossession of our Ezequivo Guyana. Esa segunda etapa, el Imperio Británico la corona con un laudo arbitral, en París, 1899, con cinco árbitros, dos árbitros británicos nombrados por la reina, dos árbitros nombrados por el gobierno de Estados Unidos, que representaban a Venezuela, porque los británicos se negaron a sentarse con unos sudacas, con unos indios, en la mesa, y un quinto árbitro, un ruso miembro de la corte británica, quienes le pusieron la firma a un laudo lleno de vicios y considerado nulo e irrito por Venezuela por siempre. So, in this second, we have the arbitral award that was obtained, that was obtained in 1895, and to achieve this arbitral award, five arbiters met, two representing Great Britain and appointed by the Queen, two representing the U.S., who, in turn, were representing the Venezuelan position in this discussion, and because the British at that time refused to sit down to discuss these matters with the southerners, indians, as they considered us at that time. So, and the fifth árbitro was a Russian, very close to be a British crown. And through this discussion, through these five arbiters, an award was obtained, and we considered this arbitral award totally null and void. So, he explained also to the Secretary General and the members of his cabinet that between 1899 and 1966, we went through a very important period. Es la etapa de la denuncia del carácter nulo e irrito del laudo de París. Esa etapa culmina entre el año 1962-1966, con las negociaciones con el gobierno británico, el gobierno de Venezuela y el gobierno colonial de entonces en la Guyana británica, que dan como resultado la firma del Acuerdo de Ginebra en febrero de 1966. So, this period ended in between 1962 and 1966, when we then denounced this arbitral award, and then we start negotiations between Great Britain, the government of Venezuela, and the representative of the then colony of the British Guyana. And these discussions finally end up with the signing of the agreement in febrero de 1966 and this is very important if we need, if we want to truly grasp what is currently going on. Porque el Acuerdo de Ginebra de 1966 se firma al amparo de Naciones Unidas por una denuncia de Venezuela y colocan su firma en el acuerdo el representante del gobierno británico como potencia ocupante colonial de la Guyana británica, el representante del gobierno interino colonial de la Guyana británica y el representante del gobierno de Venezuela. And so, this, in 1966, the Geneva Agreement is very important because it is signed under the auspices of the UN and is based on the denunciation made by Venezuela of previous agreements. And this Geneva Agreement is very important because it is signed by the representative of the British, of Great Britain, the representative of the colonial government of the British Guyana and the representative of Venezuela. Y ese acuerdo marca una nueva etapa histórica y obliga al gobierno de Guyana, antes británica, ahora independiente y al gobierno de Venezuela a regirse por el Acuerdo de Ginebra para tratar todos los asuntos de la Guyana esequiva. Quiere decir que el imperio británico y el gobierno británico antes de conceder la independencia a Guyana reconoció que el laudo arbitral de 1899 no tenía validez, no marcaba los resultados definitivos de lo que era el reclamo de Venezuela sobre la Guayana esequiva. Entonces, podemos observar que, por lo que podemos observar, que a través del asuntos de este acuerdo de la Ginebra, podemos ver cómo este acuerdo de la Ginebra forza tanto el gobierno de Guyana, el gobierno de Guyana, que entonces era un país colombiano, y ahora un país independiente, y Venezuela, forzó estos dos países a seguir cada una sola provisión de este acuerdo de la Ginebra para lidiar con todos los asuntos sobre la región Ezequivo. Y en signing el acuerdo de la Ginebra, Y esto es muy importante porque, precisamente, desde que llegó el actual presidente, de Guyana, hace unas seis semanas a la presidencia, David Granger, se ha dedicado a vituperiar a nuestro país, a Venezuela, a nuestra historia, y ha tomado decisiones graves que desconocen el acuerdo de Ginebra, desconocen el mecanismo de los buenos oficios, y ha llenado de tensión las relaciones entre Guyana y Venezuela, y detención las relaciones del Caribe, que vienen transcurriendo en paz y tranquilidad. So, since the election of the new president in Guyana, Mr. Granger, we have been witnessing constant insults and aggression against the history and against Venezuela, and he has taken very ominous decisions regarding the situation and ignoring the content of the Geneva Agreement and the good officers' mechanism, and is creating growing tensions, both in the relations between Venezuela and Guyana, and in the relations within the Latin American and Caribbean region. Así que he venido a Nueva York a esta reunión con el secretario general Baquimun, a denunciar las provocaciones del presidente de Guyana, el desconocimiento del acuerdo de Ginebra, a defender los derechos históricos de la Guayana Esequiba y del pueblo de Venezuela, y a solicitarle, como le he solicitado de palabra y por escrito, que se active de inmediato la comisión para la búsqueda de los buenos oficios y canalizar diplomáticamente estas tensiones que se han creado a partir de la llegada del nuevo presidente de Guyana. So I've come here to New York in order to denounce the provocations and the attitude of Guyana to ignore the content of the Geneva Agreement and in order to demand that the rights Venezuela has on this territory are acknowledged. And I have also requested the Secretary General to activate the commission responsible for the appointment of the new good officer in order to channel, through these means, the tensions that have been created in the region. Bueno, estoy a la orden de cualquier pregunta que ustedes quieran formular. Thank you very much. Presidente, su nombre es Ban Ki-moon. Señor presidente, una pregunta en dos partes. ¿En qué se comprometió el secretario general Ban Ki-moon ante sus pedidos? Y la segunda parte, ¿puede Venezuela frenar la explotación de petróleo por parte de ExxonMobil que está reclamando a ustedes que es un derecho que no tienen? Te contesto las dos preguntas. Primero la segunda. Eso lo hemos hecho hasta el día de hoy, por las vías diplomáticas, políticas del derecho de paz. Y hemos impedido durante más de década y media y sobre todo ahora que se abuse de un territorio que está por resolverse en una conversación a través del Acuerdo de Ginebra. Así que lo vamos a seguir haciendo. La ExxonMobil es el factor perturbador principal que ha llevado las relaciones a estas máximas tensiones. Y bueno, así lo hemos denunciado. Sí, hasta ahora hemos resurgido a diplomacia y a los medios políticos para evitar cualquier tipo de actividad en la región. Y esto ha sido logrado a través de conversaciones. Y continuamos a apelar a los medios diplomáticos para resolver esto. Es claro que ExxonMobil ha sido el factor perturbador en esta situación. Pero continuamos a usar diplomacia para resolver esta situación. Dos cosas se comprometió el secretario general, Bakimun. Primero, activar una comisión inmediatamente de la Secretaría General que vaya a Venezuela y vaya a la República Cooperativa de Guyana a promover la activación del buen oficiante a través del Acuerdo de Ginebra. Y en segundo lugar, bueno, que todo esto nos pudiera conducir en septiembre, cuando se estén cumpliendo los 70 años de Naciones Unidas, a una posible reunión entre el presidente de Guyana y el presidente de Venezuela. ¿El presidente de Guyana está a la disposición de Estados Unidos? ¿Se está obrando en nombre de Estados Unidos? Sí. Sí. So, regarding the first, two things have been offered by the Secretary General. First of all, to activate a commission that will be visiting both Venezuela and Guyana in order to revive the good officers' mechanism in the framework of the Geneva Agreement. And the second offer made by the Secretary General is that in September, when we celebrate the 70th anniversary of the UN, there will be a meeting between the president of Venezuela and the president of the Cooperative Republic of Guyana. Presidente. Presidente, dos preguntas. Dos preguntas. Una sobre la situación con España, porque el canciller de Español ha dicho que el lenguaje utilizado por usted en las últimas horas no colabora con la relación de los dos países. Ellos llevaron su embajador de regreso a Madrid. Quería saber alguna reacción de su parte. Y la otra pregunta es, estando aquí en las Naciones Unidas, ¿qué decirle a los miembros que defienden los derechos humanos que le han pedido a Venezuela en el pasado que libere a presos como Leopoldo López de cara, obviamente, a las elecciones que vienen en diciembre? ¿Alguna respuesta que le haga cambiar de opinión frente a las respuestas anteriores estando aquí en la ONU? Hemos venido a hablar del tema de la defensa de la Guayana Ezequiva venezolana. Ese es el tema. Todos los demás temas los puedes conversar con la canciller, quien le responderá a esos funcionarios que tú has citado aquí. Presidente. ¿RT? ¿RT? Sí. Si el tema, además de estar discutiéndolo aquí en las Naciones Unidas, también se va a llevar a la UNASUR en la próxima cumbre. Y, una segunda pregunta, en caso de que Guayana siga insistiendo o siga negando los esfuerzos de diálogo de Venezuela, ¿piensan llevarlo a otra instancia internacional como la Corte Internacional de Justicia? ¿Y hay una opción militar o Venezuela va a seguir insistiendo en la diplomacia de la paz? Nuestra diplomacia es la diplomacia de paz. Y, además, tenemos el marco histórico, jurídico muy claro, el Acuerdo de Ginebra. Y tenemos el mecanismo, a través de la Carta de Naciones Unidas, los buenos oficios, el buen oficiante. Ese es nuestro camino. Y, por ese camino, yo estoy seguro que, más temprano que tarde, vamos a tener grandes resultados. Para terminar, de una vez por todas, de canalizar este asunto. Pero, sobre todo, de superar la provocación circunstancial agresiva del nuevo presidente de Guyana, David Granger. Que tendrá que rectificar, más temprano que tarde, tendrá que rectificar una posición que perjudica es al propio pueblo de Guyana. Presidente, con conversación el día de hoy con el secretario general, hay el... Un segundito para la traducción. Michael. Yes. Well, we continue insisting with the diplomacy of peace through the Geneva agreement and in the framework of international law. We insist on the good offices as a proper mechanism. And we are certain that sooner or later we will obtain results and we continue to channel all this through these diplomatic means. And we will overcome these provocations that are currently being performed and the aggressions by the current President Granger. And I am certain that, in the end, he will rectify and stop damaging even further these relations. Sobre UNASUR, hace una semana, hace diez días exactamente, estábamos en Brasilia y allí los presidentes de MERCOSUR decidimos proponer la convocatoria de una reunión de presidentes de UNASUR con los doce países de UNASUR. Me informan extraoficialmente que el presidente Granger se niega a asistir a esa cumbre de UNASUR. Así que esperemos cómo evoluciona esto. En cuanto a UNASUR, hace diez días fuimos a Brasilia para completar la reunión del summit de MERCOSUR. Y allí, decidimos mantener una reunión del presidente del gobierno de UNASUR. Ahora, he just informado del record de que el señor Granger no se atender a esa reunión. Presidente, durante su reunión, hoy se habló de la Guayana con el secretario general. ¿Existe alguna posibilidad de que este acercamiento entre el secretario general y Venezuela pueda llevar a una posible monitoreo en las elecciones de final de año por parte de Naciones Unidas, ya que están trabajando juntos en diferentes temas? Y esto podríamos verlo como una posibilidad. En especial, el día de ayer, uno de sus opositores, el señor Capriles, estuvo en la Organización de Estados Americanos para pedir monitoreo por parte de esa entidad. Pero no cree usted que podría ser una posibilidad que Naciones Unidas, siendo una entidad un poco más amplia y mundial, pueda hacerlo? Hemos venido a hablar de la Guayana, ese equipo y la defensa de los intereses del pueblo de Venezuela. Venezuela no es monitoreada ni será monitoreada por nadie. No sé si tú quieres que tu país sea monitoreado. El nuestro no lo aceptaremos jamás, por nadie. Presidente. Por aquí. Presidente, por aquí. Gracias. Según usted, ¿el secretario general puede nombrar un representante de buena oficia sin el acuerdo o permiso de Guayana? ¿Y por qué el del pasado no se reemplazó? ¿El murió y no se ha nombrado otro? ¿Por qué pasó eso y si Ban Ki-moon, él mismo puede nombrar un representante hoy o mañana? Es muy buena pregunta, ¿no? Bueno, el mecanismo de los buenos oficios está contemplado en la Carta de Naciones Unidas y particularmente en el Acuerdo de Ginebra. Y desde el año 1989 se ha designado, hemos corrido con la mala suerte de que los tres buenos oficiantes se han muerto consecutivamente. Quizás porque han sido catedráticos de muy elevada edad. Para que el secretario general de Naciones Unidas lo designe, tiene que contar con el visto bueno y la propuesta de Ternas respectiva por parte de Guyana y de Venezuela. Nosotros estamos listos ya para avanzar en su designación. Es parte del proceso que ahora tiene que cumplir el secretario general con el nuevo gobierno de Guyana que se niega a avanzar en la designación de los buenos oficios. Sí, el mecanismo de los buenos oficios está presentado en la Carta de Naciones Unidas y es parte del acuerdo general del acuerdo general. Bueno, una pregunta más para despedirnos. ¿CNN? ¿En español? Claro que sí, presidente. Gracias. Mire, usted ha entregado unos argumentos históricos de todo lo que ha sido este diferendo limítrofe. ¿Por qué no mejor acudir de una vez a la distancia natural que podría ser la Corte Internacional de Justicia si Venezuela está tan segura de tener la razón con todos esos argumentos que usted acaba de presentar? Porque tenemos un acuerdo de Ginebra. El acuerdo de Ginebra tiene todos los mecanismos para canalizar este asunto. Y el mecanismo que está activado son los buenos oficios. Venezuela, respetuosa del derecho internacional, sigue apelando al buen oficiante. Y a partir del buen oficiante, con la razón histórica que tenemos... Tú eres colombiano, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, cuando fuimos a Colombia, cuando fuimos a una sola patria fundada por Bolívar en el Orinoco... Colombia nació de Bolívar, de la mano de Bolívar. El tricolor que tú abrazas y que yo abrazo es el mismo. ¿Tú sabes quién lo pintó? Francisco de Miranda. ¿Tú sabes quién lo llevó victorioso con los ejércitos a Sudamérica? Simón Bolívar. Fue tu padre, es mi padre, es nuestro padre. Cuando fuimos a Colombia, la frontera de Colombia al este era el río Ezequivo. Así que es una sola causa que debemos defender juntos. Sí, entonces continuamos con los mecanismos de los buenos oficios, porque es el mecanismo dado por el acuerdo del acuerdo de la Gineva. Y estamos muy respetuosos de la ley internacional, y la historia está a nuestro lado. Yo sé que ustedes son colombianos, y les gustaría recordarles que la gran Colombia era la fruta de Simón Bolívar. Y los tres colores son los tres colores de Francisco de Miranda. Y Bolívar tomó esa fuga y le llevó victoriamente al resto del continente para liberar esos países. Así que esos son los padres de fundación. Y la gran Colombia, la frontera de la gran Colombia, era precisamente el río Ezequivo. Yo me despido de ustedes porque hoy está cumpliendo 61 años el comandante Chávez, y nuestro pueblo le está rindiendo homenaje en las calles, en Venezuela. Y me regreso inmediatamente para participar de esa gran fiesta. Nosotros decimos, Chávez sembró amor y cosechó patria. Y vamos al encuentro del amor del pueblo, hoy a los 61 años nuestro comandante Chávez. Muchas gracias a todos. Gracias.